Te dimos 600 horas de nuestros hombres. Un mes para llevar a cabo tu plan. ¿Y qué has conseguido? Ocho cadáveres y la muerte de uno de mis mejores hombres. Sus métodos no son los más correctos. Pero su eficacia está fuera de dudas. Código de silencio. El jueves a las 12 y cuarto. 13TV. Más que una televisión.